Son 30 viviendas en este sector donde estamos y 14 que se están construyendo, pero son un total de 30 viviendas sociales del programa Techo Digno de Nación. Bueno, son casas muy bonitas, ya las van a poder visualizar, de 56 metros cuadrados, y estamos aproximadamente en un 75% de avance de obra, creyendo que a mitad de este año ya se podrían estar inaugurando para poder habitar las familias. Así que es un proyecto muy interesante que ya está en la etapa final. ¿Están adjudicadas ya o no? Si las casas están adjudicadas, lo que no está definido es qué beneficiario va a qué casa. Eso se va a sortear más cercano a la fecha de inauguración para que la gente ya, cada familia sepa cuál es la casa física que le toca. Bueno, pero esto es importante porque el techo propio siempre decimos lo mismo, no muy caros los sentimientos de la gente. Sí, totalmente. Y a Zaval, bueno, todos sabemos por lo que nos pasó con la inundación del 2015, ya veníamos con un déficit habitacional importante, si bien en estos 12 años de la gestión del otro Favalis trabajó en la construcción de más de 40 casas, sumados a estas, estamos hablando de casi 90 viviendas sociales, pero bueno, el déficit habitacional aún persiste, con estas 30 casas creemos que vamos a poder cumplir con una buena parte de estas expectativas y bueno, estamos trabajando para lograr otras soluciones habitacionales a futuro también. Usted habla de inundación, ¿cómo está ese tema? ¿Se está trabajando en el chato? Bueno, en el día de a Zaval el sistema de protección en los últimos episodios que hemos tenido funciona, obviamente a veces el temor persiste, pero yo creo que lo que hay que rescatar acá es que el gobierno de la provincia de Córdoba jamás cesó en distintos trabajos colaborando y bueno, hay una obra muy importante que se está ejecutando, está a la vista, yo tuve la posibilidad de visitarla, que es desde el norte de la borde hacia nuestra zona y bueno, yo creemos que antes de fin de año que comiencen los ciclos de lluvia, ya la obra va a estar terminada, vienen con un ensanchamiento y limpieza importante del arroyo que va a mejorar significativamente el escurrimiento de las aguas cuando ocurren las precipitaciones. Bueno, y hablando del chato, ya hay un puente, una pasarela que se ha terminado de construir y en esa misma calle, Cordón Cuneta. Sí, en la calle Mariano Moreno, ya la etapa de Cordón Cuneta ya está en su totalidad, se está compactando y la pasarela si bien ya está terminada, está funcionada, la tuvimos que poner en funcionamiento porque la gente necesitaba cruzar el arroyo, aún nos está faltando todo lo que es la terminación de los accesos, vados y desagües que creemos que en los próximos meses o mes y medio, dos meses, ya podría estar todo terminado y la gente podría estar utilizando normalmente esta importante arteria de comunicación en el barrio sur. Bueno, y puesta en valor precisamente de la plaza en el barrio sur. Sí, la plazoleta del sur es una plaza que cuando se diseñó el pueblo ya se había pensado en ella, se colocaron plantas, pero bueno, nunca se logró en los 106 años de Ida Sábal poder ponerla en valor. Hace unos tres años atrás se avanzó colocando juegos, se convirtió en un lugar donde la gente viene, que le gusta venir a caminar, a sentarse y ahora lo que estamos logrando es entrar en la etapa final de la puesta en valor con mosaico, pintura, más forestación y más juegos y vamos a lograr que este sea un espacio importante de encuentro de la gente de nuestro pueblo.